La política ambiental de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano tiene como intención la disminución de los impactos ambientales mediante la implementación de estrategias para contribuir al mejoramiento del medio ambiente y al desarrollo sostenible. El Festival Ecopets pretende implementar la política ambiental mediante buenas prácticas ambientales como es el reciclaje. Mediante la práctica del reciclaje, los estudiantes contribuyen al logro de los objetivos ambientales. Estas cosas nos ayudan a nosotros para que reciclemos, para que nos concienticemos de que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, para que nos demos cuenta que las cosas que estamos utilizando diariamente pueden tener un uso después de lo que nosotros le damos y pues para que no botemos toda la basura y sepamos que a otra persona le puede servir.